muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al canal y bueno hoy estamos en una edad k17 como podéis ver y bueno hoy os traigo un vídeo bastante esperado hoy os traigo el vídeo de las insignias de todas las insignias que hay bueno todas no mentira en las mentales no están solo están las otras las otras están todas y bueno chavales espero que os guste el vídeo es el primer vídeo que hay en youtube de gente que ha dicho cómo se hace todas las insignias en español y bueno espero que os guste y vamos con ello chavales bueno las primeras insignias de organizador chavales empezamos con ellos rompe tobillos hacer 200 asistencia tras canasta 2 contra 1 asistente a hacer 400 asistencias en una temporada pasador espectacular hacer 50 pasos espectaculares en una temporada pasador low city hacer 50 pases de aliú en una temporada hasta el bloqueo y continuación hacer 150 bloqueos en una sola temporada bueno ahora vamos con las insignias defensivas ataque provoca 10 faltas en ataque en una temporada perro de presa hacer robos tapones y activar bloqueos defender bien a tu oponente y para este insignia que tener la defensa bastante subida taponador realiza 50 tapones en una temporada ladrón hacer 50 robos en una temporada recuperador realiza tapones en situación de contraataque bueno chavales ahora vamos con las insignias de rebote reboteador intenso captura 600 rebotes en una temporada y el rey de canasta tras rebote captura 50 rebotes ofensivos en una temporada bueno ahora vamos con las insignias de anotación interior acróbata anotas 15 bandejas rectificando y 5 bandejas a aro pasado experto en reverso realiza 50 reversos con éxito en una temporada experto en pick and roll realiza 100 pick and roll en una temporada lanza bombas anota 100 bombas en una temporada por debajo de ensueño realiza 50 tiros dentro y fuera en una temporada técnico de giros en el poste gira o conduce 100 veces en una temporada preciso media distancia anotar 200 tiros de media distancia puntea dos tiros difíciles anotar 150 canastas de media distancia en movimiento anotador inganchable anotar 200 tiros cuando estés sin barra de resistencia bueno ahora vamos a ver las insignias de anotación exterior especialista desde la esquina anota 25 triples desde la esquina en una temporada alcance ilimitado a anotar 50 tiros un poco más lejos de la línea de triple en una temporada recibe y tira anotar 100 tiros nada más recibir el balón bueno ahora vamos con las insignias físicas y atléticas esquivar bloqueos esquiva 50 bloqueos en una temporada finalizador implacable anota 75 bandejas en contacto en una temporada un muro realiza 100 bloqueos en una temporada contraataque un solo hombre anota 75 jugadas de contraataque en una temporada finalizador low city remata 15 aliups en una temporada posteador realiza 15 mates en contacto en una temporada bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo si hay alguna insignia que queréis que la analice más me lo ponéis en los comentarios y bueno espero que os haya gustado darle y suscribiros al canal y bueno esto es todo hasta otro chavales adiós no vaya en el caso de la chica de su boca y estos guayas en el que dejado con el